Programa de formación de líderes en cambio climático En los Andes, los glaciares juegan un rol importante en la regulación del agua dulce en cuencas, asegurando el flujo anual constante de agua para la agricultura, el agua potable, la generación de energía y la integridad del ecosistema. El retroceso glacial acelerado de las últimas décadas pone en duda la sustentabilidad de los actuales patrones de uso del agua y, últimamente, la viabilidad de las economías y los ecosistemas asociados con las cuencas glaciares, que también podrían tener impactos más amplios sobre toda la región andina. No se puede hacer cambios climáticos, no se puede cambiar de la región y no se puede cambiar de la región y no se puede cambiar de la región. porque si no hay un proyecto de agua, no hay un proyecto de agua. No hay un proyecto de agua. Respondiendo a esta problemática, el proyecto Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua Procedente de Glaciares, Glaciares Plus, tiene como objetivo fortalecer las capacidades y conocimientos para la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos asociados a los glaciares, identificando oportunidades y garantizando la sostenibilidad del desarrollo local. Durante los años 2016 y 2017, en una alianza estratégica con los gobiernos locales de Pitumarca y Urbamba en Cusco, se implementó el Programa de Capacitación en Cambio Climático y Adaptación en Agua, dirigido a líderes y lideresas comunitarias, con el objetivo de promover cambios orientados a la gestión integrada del agua en microcuencas, que aporten social, económica y ambientalmente al desarrollo de la cuenca. El programa se organizó en cuatro módulos de capacitación. Módulo 1. Adaptación al cambio climático. Durante este módulo, se buscó responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? ¿Por qué el clima está cambiando? ¿Y qué debemos hacer frente al cambio climático? Módulo 2. Gestión integrada de recursos hídricos en cuencas. Los cambios en el clima están afectando la disponibilidad de agua. Esto se nota en el derretimiento de los nevados y la disminución de los humedales en las partes altas de las cuencas. En este contexto, resulta urgente implementar medidas para el almacenamiento, la protección y la adecuada distribución del agua. Por ello, en este módulo, se reconocieron las características de una cuenca y se aprendió a elaborar el diagnóstico participativo con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos. Módulo 3. Gestión comunitaria del riesgo de desastres. El cambio climático está ocasionando el incremento de eventos climáticos extremos como fríos intensos, movimientos en masa, inundaciones y sequías. Durante este módulo, conocimos qué es el riesgo, qué es la vulnerabilidad, cómo evaluar el riesgo de desastres y qué hacer para gestionar los riesgos. Módulo 4. Planificación del desarrollo con enfoque en gestión integrada de recursos hídricos. La planificación nos ayuda a definir con claridad lo que esperamos que cambie a futuro, fijando compromisos, recursos y voluntades con una visión a mediano plazo. Este módulo desarrolló el planteamiento participativo de la gestión integrada de recursos hídricos, el análisis de la situación actual del agua, la visión de futuro con enfoque en la gestión integrada de recursos hídricos, la elaboración del Plan de Acción de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el desarrollo de ideas del proyecto en gestión integrada de recursos hídricos. En primer lugar, ¿cuáles son los efectos? Son 15 efectos presentados con el cambio climático. ¿Cuáles son los impactos? Imagínate los tres efectos de afectación, lo que es agricultura, ganadería y otras cosas más. Lo que es adaptación y mitigación. En estos dos años de formación, 39 líderes en Pitumarca y 21 en Urbamba, entre ellos directivos de comunidades, de JAS, de comités o comisiones de usuarios de agua y de organizaciones sociales y de productores, han participado de estos módulos aportando con sus conocimientos y experiencias, despejando dudas y tomando lo mejor y más útil que el conocimiento técnico-científico les aporta a su vida cotidiana. Al finalizar el programa, se realizó un concurso de ideas de proyectos donde los participantes organizados en equipos presentaron sus maquetas, las mismas que evidencian los recursos con los que cuenta la cuenca, los problemas, los efectos del cambio climático y las ideas de proyecto que plantean como soluciones a estos problemas. Concluidos los cuatro módulos, los líderes participaron de un viaje de intercambio de experiencias para compartir conocimientos con líderes de otras provincias. No. 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 LAPU YAYAMARI Ese nevado era inmenso, a lo que me cuentan mis padres también que era grande, que cubría todo ese cerro, esa montaña, pero que ahora lo veo es muy poco, el calentamiento climático está haciendo que se derrita más y se está perdiendo. No solamente en mi zona, se ve en toda la cadena de la Usangate y es un problema que la verdad nos preocupa a nosotros. También que las vicuñas, por ejemplo, ya no es como antes que solamente se quedaban cerros porque había agua, pero ahora por el tema del agua están bajando a las partes bajas y están migrando de la parte alta hasta la parte baja, están bajando. Entonces, también lo que es las alpacas, antes teníamos, los pastos eran más altos, a lo que me cuentan también mis padres, mis abuelos, que los pastos a veces cubría hasta más de la cabeza de la alpaca, incluso en el pastizal se perdía la cabeza de la alpaca, pero ahora ya no es así, ahora se ve que los pastos son más pequeños, más cortos, entonces por lo cual nuestros terrenos ya no abastecen a la cantidad de alpacas y ahora tenemos que recortar, tenemos que tener poca cantidad de ganado. Lo que hemos aprendido es sobre el cambio climático, sobre los problemas naturales que se están presentando y el principal problema que tenemos aquí es sobre la escasez del agua y este tema es el que nos preocupa a nosotros, entonces por lo cual se ha visto también que las personas mayores son las que más se están quedando aquí en Pinaya, pero los jóvenes están migrando a otros sitios, veo este problema y yo la verdad que no quiero dejar mi tierra, quiero quedarme aquí, por lo cual yo también he participado de esta escuela de líderes para poder, ¿cómo le diría?, para podernos acomodar o habituarnos al clima, ya que no hay otra forma de contrarrestar, entonces podemos ya adecuarnos a lo que es el clima. En la época de lluvia, por decir en este año fue como en enero o en febrero, creo que por ahí, que empezó a llover muy fuerte y entonces es ahí donde da miedo, la población se asusta porque viven más cerca del río, porque empieza a sonar bien fuerte y aparte de eso también, como el agua trae rocas, trae rocas muy grandes y también en las noches, por decir en las noches, se escucha bastante, es como que es el temblor y se escucha y se mueve la casa, se siente bastante. Vinieron un grupo de personas, la cual entregaron el mapa de peligro, la mayoría de la población no sabía que estábamos en una zona de peligro y cuando nos dieron la mapa de peligro, nos informaron bastante de que estamos en una zona de peligro y deberíamos de correr a un lugar más seguro. En la zona en la que estamos viviendo es muy peligroso y aparte eso, como hay personas que no saben bastante, sería informarles más del tema, informarles por decir, porque nos dejan folletos, o que nos llegan a reunir y que sepamos también correr por dónde salir y también por las noticias también, que nos informen más. Y bueno, sería muy importante que sigan con el proyecto porque nos ayudan en sí bastante a las personas, a la población que tenemos cerca en la zona de peligro. Estos lugares son parte de mi infancia. Yo soy de Tanta, este contexto pertenece al distrito de Tanta. Por aquí podemos visualizar el Apu Pariacaca y que por debajo pasa el Capacñán, Camino de los Incas. Antes, cuando yo tenía 10 años, venía a estos lugares a pescar, incluso a pastar mis ganados y toda la parte ploma que podemos visualizar era de color blanco. En Tanta la población es principalmente ganadera. Y esta agua llega al río Cañete, que es una fuente principal para toda la cuenca Cañete, tanto la cuenca alta y la cuenca baja. Entendemos al agua no solamente como H2O, sino que esta laguna del Apu Pariacaca forma parte de la identidad colectiva de la población. Para la población de Tanta son lagunas sagradas. Vengo siendo parte del proyecto Glaciares, que busca como objetivo la gestión integral de los recursos hídricos, nos ayuda a tomar decisiones concertadas y tener un aprovechamiento sostenible del agua. ¡Suscríbete al canal! Desde la década del 70, la laguna Palcacocha ha venido creciendo su volumen. El fenómeno del niño del 2015, a finales de año, produjo un bolsón de aire caliente que se vino a sentar por estos nevados. Este aire caliente produjo demasiada deglaciación de los nevados Palcarraju y Pucarrangra, que tenemos acá adelante. A raíz de eso, pues, la laguna, el nivel de la laguna subió muy rápidamente, tal vez que para el 13 de enero del 2016, esto ya estaba llegando acá al tope, al tope cero. El 19 de enero del 2016, se declara en emergencia, en situación de emergencia, esta laguna. Ese mismo día, el 19 de enero, había una reunión de plataforma de defensa civil sobre la laguna Palcacocha. Ahí se conforma lo que es la mesa técnica sobre esta laguna. Estas obras que vemos acá, es para desaguar la laguna Palcacocha. Son sifones que lo instalamos desde el 2011 y hasta la fecha, seguimos haciendo mantenimiento. La función de estos sifones en estos momentos es preservar el nivel hasta donde se ha llegado, el nivel más bajo, logrado. El sifonaje es para disminuir el volumen de esta laguna y disminuir los riesgos de desastre que puedan causar sobre la ciudad de Huaraz. En lo que respecta a proyectos glaciares, también es parte de lo que es la comisión técnica de la laguna Palcacocha. Es un aporte que es necesario para que se pueda seguir continuando y evaluar los riesgos que tenemos últimamente acá en la Corriera Blanca y tal vez a extensiva todo el Perú. ¡Suscríbete al canal! El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña señala que entre 1962 y 2016 el retroceso glacial en la cordillera Vilcanota fue del 48% en 54 años. Por otro lado, estudios del CENAMI evidencian una importante variación del comportamiento de las lluvias, con reducciones en provincias altas, es decir, llueve menos, con retrasos durante su inicio y con la modificación de su intensidad. En algunos casos se ha observado más lluvias torrenciales, lo que sumado al retroceso glaciar tiene un impacto significativo en la disponibilidad de agua. En el distrito de Pitumarca, ubicado entre los 3.570 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran los glaciares más importantes del departamento, el Ausangate, Kelcaya, Suyuparina, Kisokipiña, Jarupata, Minasniok y Osjoyo Anante. Aquí, en áreas donde los glaciares han desaparecido, la disminución del agua en algunos manantes impacta directamente en la disponibilidad de agua para consumo humano y otros usos. La disminución del agua en algunos de los glaciares, Los glaciares han desaparecido, ¡NoslateKopata, Marta, blessings y Osjoyo Anante. en Japón, en la institución CARE Perú. Respondiendo a esta problemática, la Municipalidad Distrital de Pitumarca y CARE Perú, a través del proyecto Glaciares Plus, impulsaron la protección de cuatro manantiales como modelos piloto. El objetivo de esta iniciativa fue mantener y recuperar el caudal del volumen de agua de los manantiales de uso doméstico. Para esto, se priorizaron las comunidades de Ananizo, Chilca y Pampachiri, con sus anexos Japura-Kelca y Janchipacha. En la selección de los manantiales, se consideró el número de usuarios y el volumen de agua. Posteriormente, se tomó contacto con las y los directivos de las comunidades seleccionadas, para invitarlos a participar de una pasantía a Pacarectambo y Huanoquite, donde conocieron la práctica de protección y recuperación de manantiales, y se motivaron a replicarla en sus comunidades. Primeramente, hay cuatro módulos de trabajo que hay en Pitumar, que hay en Valle de Aguazangatepe, Chimpachiri, Japura-Kelca, Cairawiri, Ananizo. Hay cuatro módulos de protección de manantiales. Con el compromiso de las comunidades, se determinó el área de protección aguas arriba del manantial, y a través del cercado con malla ganadera, se protegió físicamente el área del manantial, para evitar la contaminación por agentes biológicos. Además, el área cercada se reforestó con especies nativas, y se construyeron zanjas de infiltración, para captar y almacenar el agua de lluvia, para mantener la humedad del área reforestada. Por otro lado, para reforzar el compromiso, las comunidades y los anexos mediante acuerdo de asamblea comunal declararon el área cercada como área intangible. Y en cumplimiento del acuerdo, la población evita pastorear alrededor de los manantes y dentro del área cercada. La población evita pastorear alrededor de los manantes y dentro del área cercada.